Tuvimos voladuras de techos de domicilio, también postes y arbolado debido a las ráfagas de viento que tuvimos en Ciudad. Y hoy hemos tenido varias intervenciones con el anegamiento de calles, de autos que fueron arrastrados por el agua. Los vecinos cruzan las calles anegadas y en algunos lugares son muy profundos. Y bueno, ha ocurrido que han sido arrastrados por el agua hasta ahora hasta el momento sin ningún tipo de víctima. Ayer fue por la acción del viento y hoy por la lluvia ya llevamos 104 milímetros hasta el momento, desde las 6 de la mañana aproximadamente hasta ahora unos 104 milímetros. ¿Tienen posibilidad de medir el viento así o no? Sí, las estaciones meteorológicas automáticas no han medido. Ayer fueron ráfagas de 60 kilómetros. Lo que sucede es que en el sector, por ejemplo, de las voladuras de techos es al sur de la ciudad, un lugar casi descampado cerca del ejército. Que bueno, ahí seguramente fueron mayores las velocidades de los vientos. ¿Personas heridas? No, gracias a Dios, sin lesiones en ninguna de las personas. Así que, bueno, la intervención de bomberos se remite a tratar de auxiliar momentáneamente después personal de NERSA y el municipio que estamos trabajando coordinadamente con la jefatura de gabinete del gobierno municipal y desarrollo social. Cada intervención que tenemos les comunicamos a ellos y ellos también tienen personal municipal trabajando en las diferentes áreas de la ciudad, en diferentes anegamientos o lugares donde sean referidos. Nosotros en nuestra ciudad tenemos coordinado desde hace muchos años todas las tareas. Hay un grupo donde están todas las fuerzas armadas y de seguridad de la ciudad, más el municipio, en caso de ser necesario, se activa las diferentes áreas. Hay un bombero ya hace años que hemos estado con este tipo de circunstancias trabajando. Así que tenemos en las unidades licitadas con chalecos salvavidas y sogas de rescate, aparte de la brigada de rescate acuático que tenemos. Pero cada unidad está prevista ya para este tipo de intervenciones, que es lo que se refiere a anegamientos o a rastre de vehículos con los equipos de protección adecuados. Está lloviendo sin parar desde las 6 y se va a intensificar aparentemente después de las 12.